...recomendaron a las autoridades garantizar una canasta mínima de artículos de primera necesidad con precios no variables en un periodo determinado de un año. Estos planteamientos surgen a raíz de la constante alza en productos como el plátano, el pollo, los huevos registrados en las últimas semanas. El Estado entonces tiene que garantizar una canasta mínima donde esos artículos de primera necesidad tengan precios no variables en periodos determinados de por lo menos un año y que los reajustes que se produjan en esos productos marchen entonces al ritmo de los aumentos salariales que se consignen a favor de los trabajadores. Única forma de mantener el poder adquisitivo de la moneda, la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la convocatoria de un encuentro denominado Día de la Acción Mundial que busca resaltar la labor del personal de salud en la pandemia del COVID-19.